Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Enesos Demir anunció accidentalmente, la fecha en que Zemre y Gokberg se casarán. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Enesos Demir, uno de los nombres populares en el mundo de las series de televisión turcas, causó una gran sorpresa con su última declaración. Como resultado de un error que cometió en un evento, Osdemir anunció accidentalmente la fecha de la boda de Zemre Arda y Gokberg Yildirim. Este acontecimiento causó gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como entre los fans de la pareja. Enesos Demir llamó la atención con la declaración que hizo en un evento mediático al que asistió recientemente. En respuesta a una pregunta, Osdemir afirmó que Zemre Arda y Gokberg Yildirim decidieron casarse y que la fecha de la boda se acercaba y anunció esta fecha por error. Según la información procedente de Boca de Osdemir, la boda de Zemre Arda y Gokberg Yildirim tendrá lugar en 2024. Tras la emocionante y sorprendente información de Enesos Demir durante su declaración, hubo gran curiosidad y emoción entre los periodistas y aficionados presentes en el evento. Tras esta declaración, Osdemir intentó evadir el tema sin dar muchos detalles, pero una vez se reveló la información sobre la fecha de la boda. La pareja Zemre Arda y Gokberg Yildirim tienen una relación que ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo. El dúo participó juntos en muchos proyectos conjuntos y, en general, lograron mantener su vida privada fuera del foco de atención. Sin embargo, esta declaración de Enesos Demir proporcionó la primera información concreta sobre los planes de matrimonio de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.